Vámonos Corto, corto Dice Carlos Alberto, te escuchas doble Eh, güey, le puse a aceptar a tu invitación y no me metió, güey ¿Quién le dijo que me escucho doble a mí? Tú, güey, que te escuchas doble, Memo Ah, caracas, vení a subirlo, a ver Ya vi por qué Ahí está No, no es eso No, si era eso A ver A lo mejor estás en el juego, ¿no? No, es que ya vi que hice No me aparecen los comentarios que anda A ver, te pongo uno Mejor, ahí está, dijo mejor Gracias, Betito, te amo, chiquito A ver, quiero si unes mi baldo, ¿no? ¿O qué? Pues me le puse a unir y no me unió, güey ¿Me viene a invitarme otra vez? Creo que alguien se lo está llevando la versión con su internet Eh, al baldo específico, no No mames, no mames, no, güey Hago prueba yo porque me sale algo aquí Es que no sé, güey, este pinche, pinche La aplicación de Xbox está re fea, cabrón No, por no comprarlo en Steam, güey Genial De hecho Ah, es el mío, el que anda abajo No mames, ¿qué pido? ¿O no te puedes unir, güey? ¿No te da como opción de unirte? No, 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 o sea, sí lo intenté Me dice aquí juego Luego invitar a juego y unirse al juego no me deja picarle Pues reinicia, güey, entonces A ver, déjame reiniciar el juego Dice Carlos, ya voy terminando, no se escuchan los demás No, es que los bloqueé porque ya ves como dicen cosas, mis compas, oye ¿Los bloqueaste? No, no sé, de hecho, no sé si sí los bloqueó o no No sé, güey A ver, déjame ver si yo me escucho, espera A ver, sí, checa, checa Hola, hola, en 2, 3, probando 4, 5, 6 Ah, es que creo que el Beto también lo tiene, güey 7, 8, 9, 10 No, no me oigo ¿No? No ¿En el mío no te oyes? No, en el tuyo no me oigo En el mío sí se escuchan todos Cosa tal Qué pedo, güey No, hombre, güey Streamer Div ¿Cómo? A ver, ahí, cálale 1, 2, 3, probando 4, 5 ¿No? No Hay un fantasma Juego No sé qué hice, güey No sé qué hice, güey ¿Qué pedo, güey? Hace rato se escuchaban, ahora ya no ¿Qué pedo, güey? ¿Ah, qué pedo, pinche, Daniel? ¿Qué anda de perro? Es que qué, ¿por qué no se vería, güey? Ya te cayó, doña Pelos ¿Ya me cayó, doña Pelos? Oh, doña Pelos Que saque, que saque las quesadillitas Quesadillitas de masa ¿Unas quesadillitas sin pelos? ¿O con pelos? No, con pelos, pap, son las chidas Ya sé, ahí está Sin quesadilla, dice el Baldo Sí, güey, uff No vendes quesadillas Pero sin queso Ah, ya me escuché Ah, qué hermosa Ya sé qué hice, ahí está Ahí está, ahora sí la banda Y ahora quiero le caer el pinche, igual Me invitas, me invitas otra vez, güey Invítame, güey, invítame, invítame, güey Es la voz del Charlie A mí tampoco Ah, no, ya no te he entregado agregado, güey Perdón Ah, qué objeto Ah, güey, ojete, güey No manches, güey Ya te mandé varias Pero creo que no te están llegando Porque ni siquiera me pareces conectado, güey Toméalos, toméalos Güey, literal, estoy conectando A ver, ahorita ha trañado ¿A qué chingado se pertenece este juego? ¿A Epic Games? No, no, estoy desde Xbox, güey A ver, ya sé Te voy a invitar desde la barra de Xbox Para quitarnos de broncas Ah, mira, ahí está el Beto, güey, también Que le caiga Game No me deje invitarte al juego, güey A ver, deja ver Güey, pero por qué No, no sé Pues es lo que yo quisiera saber, güey Que tú me digas ¿Te andas rostizando o qué? A ver, tú Güey, tú, Beto ¿Me estás escuchando? ¿Para qué te unas? Es que me parecen que no están en el juego A ver, deja reiniciar yo Bonita cosa Ya me conecté y me desconecté de... Ah, ya me sacó Sí, ya te sacó porque ya me saqué y yo también ¿Qué tiene el Memo? ¿Tiene seis espectadores? Ah, perro, mira Ajala Tiene más que yo que en cinco años Oye, pues como que si las quesadillas... Pues sí, las quesadillas van con pelos Pues si no, qué chiste ¿Verdad? Sin quesadillas, sin quesadillas Si no, no serían quesadillas Bueno, vamos a empezar A ver, Charlie Vamos a hacer dilema aquí Otra vez ¿Las quesadillas van con queso o no? Mira, doña pelos es una señora de experiencia Ella te va a decir Que no digas tonterías Que todas no necesariamente pueden llevar queso Pero es que aquí... Es que aquí llevan queso, güey No, güey Las quesadillas llevan queso, güey ¿Qué es, güey? Pero pues es que los dos son de allá, güey Pues es que doña pelos me cae muy bien Pero eso de que diga que las quesadillas no llevan queso No se me hace muy lógico Mira, con doña pelos el pedo es si llevan pelos o no Nada más Ah, bueno, entonces sí Ah, pues si llevan, carnal Puede ser de lo que sea de chicharrón Pero con pelos Pero que traiga pelos Pero que traiga pelos Si no, no es quesadilla Oye, pero pelos de cuáles tienes? Pelasdillas, este... Pelasdillas Esas no las conozco, carnal Melas por ciento ¿De qué diferentes tipos de pelos ven? ¿Son como las ladillas esas o qué? Ajá A ver, ahora sí me va a dejar Ya invité al Beto también A ver si es cierto Platillo Gourmet Tiene dos años diciéndole O sea, el Beto O sea, para eso sí se conecta Pero para el Borderlands Hijo de eso Hijo de eso Ay, le voy a meter un golpe a ese cabrón O sea, a lo mejor no le gusta el Borderlands Güey Él era el primero que dijo que quería jugar Y ahora resulta que no Oye, güey, qué pedo ¿Por qué no me deja encontrarlos, güey? A ver Güey, qué pedo con esa mamada, güey Yo ya estoy, güey Ah, mira, ya me puedo unir, ya me puedo unir Ah, ok Beto, Beto, unete Beto, 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 Beto Beto, Beto, Beto Beto, Beto, Beto Beto, Beto, Beto Ah, tampoco le digas tan feo, oye Perdón, güey, perdón Ahí está el Moonryu, ya está No va a saltar el Beto Beto, ¿te vas a unir? Sí o no Oye, luego hace 10 minutos dijo Ay, ya me voy Y ahora resulta que ya se quedó A ver, al profe ¿Quién es Mr. Huasteco? El Beto ¿Ya se entró? Salió Ah, ahí está, ahí está Pero no habla, güey No está en el chat aquí ¿No está en el Discord o qué? Güey, se teletransporta Oye, Beto, si vas a estar aquí Bueno, vamos a jugar con el Beto A ver si no se me ha atarrugado a mi compa Le voy a hablar, le voy a hablar así Dime, Hugo, güey, dime, Hugo ¿Ya vieron que se teletransporta? Sí, güey Sí, güey Sin separarse Van a matar al Beto en Putin No le digas, güey, no le digas Bien Pues ya nos escuchó, güey Sí ¿Sí está aquí en el Discord? Sin duda Oye, está en el Discord pero no dice nada No sé si se esté peleando Ah, está hablando con su... Con su... Con su costilla Güey Amigos... Los amigos son primero, güey Los compitas son amigos para siempre Para siempre En las buenas Y en las malas Uy, ya empezó ¿Por qué me está llevando la verga otra vez? No, no, no Ya te curo, padrino Ya te curo, padrino Quién eres Cúrame, cúrame No, bien Me quedé con unas armas bien madreadas De lo que me acuerdo Te vas a curar ahorita Como 20 de vida Parece que el Beto ni está, eh Nomás se unió Pero no sabe ni qué rollo De hecho sí Cámara, Beto Ah, yo me quería llevar esta arma Ya me acordé, sí, es cierto Cámara, viejita Cámara Vámonos, vámonos Espérate, güey Hay que comprar cosas Yo sé, yo sé Que se meta el Beto De hecho no nos deja salir Hasta que el Beto se meta Entonces, no te preocupes Hay que meterle una putis A ver Vamos a desmueve la macetilla Ya, ya, ya se movió eso, güey Beto, no nos dejes disparar Porque si nos haces daño, eh Que les dispare, dice Salud de equipo Mira, dice Afirmo, anda hablando con mi costilla Dice Grítala, güey Grítala Ah, que se venga a jugar, güey No podemos permitir Que vuelvan a establecer Si ha sido nuestro perímetro Otra vez Munición o vigor Uno fuera Vigor no hemos comprado Ni una vez, creo Estaría mal Eh, están subiendo Están subiendo Muy buenas, están subiendo ¿Ya le abriste o qué? Yo no le abrí, güey No, se subió para aquí Ya le abrieron Ese era para abrirlo El Beto le abrió Ahí está mi padrino, güey Que le abrió Sí, Beto, güey Aquí sale en un putero Hay un fieste o no aquí, cabrón Hay que eliminarlos Ay, cabrón Hay que ir todos para el mismo lado A la verga Me cargó No, me escupió este, güey No, güey Ah, no, vamos a ir en un chingo, güey Gordo No, mames Salganse de aquí, banda No, me volvió a escupir este, güey Ayuda Espérame, espérame, espérame Dispárenme, bueno Ya Debo atender eso ya mismo Finchibeto, ¿qué andas haciendo? A ver, vamos Este cabrón salió del Pinche agua, cabrón Mejor que los billetes No hay salida Abre la puerta de desbordamiento Ah, ese está aquí abajo Aquí hay dos puertas, güey De aquí salen un putero, eh ¿De dónde, eh? De todos lados Valió madre Ahí viene un brazo, brazo Me caí, me caí Yo también, güey Ya no No, mames Vamos a atravesar, te metí un escopetazo, ¿no? Sí, güey, ya me matas, güey Ya te cure, güey, ya te cure Unas por otras, güey Unas por otras Sí, güey Te meten un escopetazo, luego No, están aquí atrás también, cabrón Ya se cerró ¿Y hay que volverla a abrir? El mamado, el mamado este, el flaco No sé, güey, creo que no No, 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 no ¿Ahí? Ahí decía presiona para abrir la puerta ¿Qué chico de su madre, no? ¿Qué chico de su madre, no? Valió verga No me acuerdo dónde es, güey Lo volvió a abrir, güey Pero tenemos que pasar o algo así Sí, ¿no? Tenemos que pasar, sí, sí No mames, hijo de la... Y una horda, dos hordas Ya valió Ya valió, verga Chirse pa atrás Ahí va una pie bomb Chirse pa atrás, chirse pa atrás A la pie bomb, a la pie bomb No, muero, muero, muero No, estoy en mi parte No mames, pero se cerró la puerta, güey Se cerró la puerta, güey No seas mamón No se puede, güey Tendríamos que subir a donde estábamos A ver, espérame, creo que se puede Espérame, espérame, espérame No Según yo no hay forma, ¿eh? No, déjenme morir Sí valiste camote, güey Déjenme morir Solo tienen que llegar al otro, ¿no? Al otro cuartito y ya Eventualmente sales No, güey, no sé ¿Qué está pasando? Pues te estabas patateando, bro Ah, es que vi que el memo estaba cargando como una barrita, güey Dije, a lo mejor me está reviviendo remotamente, pero no Oye, y si te acercas a la puerta y a ver si bugeo ahí la puerta, güey No, güey, no me puedo ni mover No, es que no te puedes mover aquí, güey Ah, sí, cierto Ah, güey Dame la mano Me muero Ah, vale, qué sadilla, güey Sin pelos Bueno, sin queso Sin queso No, tiré la pinche bolsa de munición sin querer, güey Ahí viene un gordo Gordo No, mueve Ayuda Vámonos ya para adelante, vámonos ya para adelante Antes de que nos siguen más ¿Cómo se disparan entre ustedes? Si nos metemos a una pitiza, vá Hacen más daño entre ustedes que los zombies Para agregarle dificultad, güey Ahorita vas a salir más adelante para revivirte Tengo que ir por este hoyo de aquí Sin tus armas, pero bueno Ah, ¿neta? ¿Sin mis armas? No, 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 no Ah, sí, sí Ah, cabrón Yo quería ir a la derecha Me mandó a la izquierda Ay, güey, yo también me fui para el otro lado Venga, su madre Ahí está, ahí está el... Venga, hasta yo solo, güey Creo que sacó al Charlie, eh No, aquí estoy Ah, es que te puso como bot No, güey, güey Ah, sí, ya vi Vamos a hacer lo que te revivimos ¿Dónde estás, güey? Del otro lado, güey No, güey, a ver No mamen, juguardo Nooo, ya se los Bento, 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 bento Sería buenísimo Bento, 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 bento Datadamente. Ven würden Всем brazo de脚, Cienela de Counre reinicio nos quedan. ¿Uno? ¿Ninguno? ¡Ve esta, güey! ¡Oh, güey! No, necesitamos acabar este acto, güey, con este, güey. ¿Qué verdad? Porque ahí llevamos un pedazo del otro. Sí, güey. ¡No más, güey! ¡Ah, güey! Yo digo que metan a Botangelo, güey. Güey, la segunda. Ahorita que nos vayamos a tirar hacia ese hoyo, vámonos todos hacia el mismo lado, güey. Bueno, a ver si no me quedo atrás de la puerta. Ah, pero aquí agarro armas. Pero todos nos apareciste con tu arma, ¿no? Eh, no. Pues tenemos la feria. A ver, hay que comprar cosas que valgan la pena. Salud, equipo. ¡No mames! ¿Por qué tan caras? Tengo una bolsa de munición que ni quiero, güey. ¿La quieren ustedes? Llevo cinco pipe bombs. ¡Oh, bicho bolsa de munición, güey! Yo no quiero esa porquería, güey. Yo llevo caja de munición. Ya les tiré otra, güey, yo. No, no me la puedo llevar. No, no me la llevo yo. ¿Ya nos subimos o qué? Ya. ¿Llegamos o bajamos? Vamos. ¡Hagámoslo de una vez! A ver, ahora sí. Vámonos todos juntitos. Pues no me disparen, güey. Yo voy atrás, pero no me disparen. Esa tiene la alarma, ¿eh? ¡Ay! ¿Aguas? Un millón. Inimaginable. No tengo que ir. Creo que puedo verlos. ¡Vamos, Dari! Voy a ir de aquí, güey, porque está la puta puerta ahí, güey. Lo voy a disparar, güey. Ya me conozco. Vámonos antes de que tienen las hordas. Bueno. Ese plan me late. Vino, bro. Oigan, acá hay bandages y eso. ¡Hámonos! ¡Ya se armó! Aguas, atrás viene un flaco. ¡En la cabeza! Ya, muerto. Voy a inventar una pipe bomb. Bueno. ¡Ah, este güey! Gracias. ¡Cállate! ¡No, no, no! Me sigue llevando. No, no, no. Sí, ya vi. ¡Ah, el puto gordo se está quemando! ¡Ah, el puto gordo se está quemando y viene! ¡Vámonos, vámonos! Ahorita sí nos metemos, ¿eh? ¡Vámonos! Ahí va, ¿eh? ¡Váense yendo para abajo! ¡Váense, para acá abajo! Ya que termine de cerrar porque no me deja abrir. ¡Ahí va! ¡Una, dos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! También metimos al Beto ya cuando estaban los meros putazos. ¡Me pedo! Aguas en las paredes, ¿eh? ¡Aguas, el flaco, el flaco! ¡Aú! ¿Está muerto? ¡No es como uno que lo mataron! Ven, voy a meterme a un zape. ¡Oh, zape! ¡Eh, bueno, no era un zape! ¿Otro flaco? ¡Un brazo! ¡Listo! ¿Ahí viene otra cosa? Se quedó afuera. Se le cerró, güey. ¡Qué bueno, güey! Esas cosas se me cagó. ¿Un gordo? ¡Y! ¡Valió madre, horra! ¡Valió verga, güey! ¡Valió barriga, señor verga! ¡No, madre! ¡Me están dando la madre! Me van a matar, me agarraron, güey, valió verga. Bien. ¡Ayuda! ¡Ahí va un pipe bomb! ¡Me encerraron, esto! ¡Con la puta, güey! ¡Era, espérame! ¡Ya! ¡Cubro, cubro, cubro! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Vámonos, vámonos! ¿Los hámaras vienen juntos? ¡Jalo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Porque estoy bien vergueado. ¡Ey, todos es a la izquierda! ¡Todos! ¡Vámonos, pues, a la izquierda! ¡Dios mío! ¡Ay, me fui para la derecha! ¡No, eso sí! ¡No, eso sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡¿Podemos?! ¡Sí, por favor! ¡Vámonos, vámonos! ¿Me atravesaste ahí, güey? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Huchis, el Beto parece zombie! ¡Está todo cubierto de sangre! ¡Ah, pues, todos están igual! ¡Sí, todos estamos igual! ¡Ah, me ibas a cubrir, me ibas a currir! ¡Sí, a los dos, pero! ¡No, pero todavía estás... ¡Está bastante cerca! ¡Está bastante, está bastante, sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Una UMP ahí! ¡A la derecha hay más! ¡Aquí tengo lo que quieres! ¡Me he quedado una bendita, güey, nomás! Yo traigo un medkit, igual usan el alguien más, ¿quiénes? ¡Ah, es corto! ¡A la madre! ¡Qué feo! ¡Corran, corran! ¡No, no lo maten cerca, porque si no, llega la horda! ¡Ay, un flaco! ¡Un flaco, un flaco! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ese es un arañazo! ¿Ahora tengo balas, traen balas? ¿De qué? De rifle asalto. Yo sí. Eh... ¡Sí, tengo 300! Traigo caja de balas, si quieres. ¡Ah, pues si quieres, tírala, güey! ¡Tú no lo ves! ¡A ver, ahí va! ¡Yo también traigo otra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Eh, no me dejaron nada, ojetes! ¡No, mames! ¡No me dejaron nada, güey! ¡Yo no agarré nada, güey! ¡Pero ahí está! ¡Ahí están, güey! ¡Ya! ¡Ya alguien llévese esas, sí! El Beto trae... ...subfusilis, se llevó todas las de... ...las de ametralladora, eh, de... Yo lo vi, güey, yo lo vi. ¡Chibeto, güey! ¡Es bien lácaro ese de brother! ¡Ya! ¡Ah, güey! Yo fui como a chara esas, no agarran las delitos. ¡Ah, yo me las iba a echar, perro! ¡No mames! ¡Ve mi vida, güey! ¡No me chance, güey! ¡No me chance, güey! ¡Si estoy bien vergado! ¡Oye, ¿para dónde tenemos que ir? No me acuerdo. ¡Pues ya dimos la vuelta, güey! ¡Has de curar esas heridas! Escape without setting off any hazards. Complete low, without clear, sunlight. ¡Aquí, el que ve una puerta! ¿Puedes abrir? ¡No va! ¡Sigue la alcantarilla! ¡Pues el peo es que ya no sé de pa' dónde va, güey! ¡Ya llegamos al otro lado del lugar! ¡A ver, venga! ¡Ya sé pa' dónde es! ¡Venga pa' acá! ¡A ver! ¡Aca! ¡Ah, pues sí, güey! ¡Los pendejos, güey! ¡Es cierto! ¡Ah, se están dejando todo el varo! ¡No, yo no! ¡Oh, ahí viene un güey de esos que escupen! ¡Y un gordo! ¡Gordo! ¡Ah, me voy a llevar el tanque por sí se ofrece! ¡Aquí hay información! ¡Sí, de hecho no está mal! ¡Una gantsúa! ¡Me la voy a llevar! ¡Tiré una caja de ahí de condición! ¿Qué me la llevo? ¿Dónde, dónde? ¡Ah, me voy a curar, güey! ¡Hay más benditas aquí! ¡Ah, pues está bueno el asunto, oye! ¡No es servilador, güey! ¡Alguien! ¡Ah, pues aquí hay una puerta para la gantsúa, güey! ¡Aquí hay unos analgésicos! ¡Yo ya traigo unos! ¡Y aquí hay para curarse! ¡Son dos cargas! ¿Quién está más jodido? Yo estoy bien, güey, ya, eh Los del Charlie y yo somos los más jodidos ¡Échale! Digo Teóricamente no son tan jodidos, pero... Pero dentro de los jodidos somos los más Ajá, dentro de los jodidos somos los más jodidos ¡Aquí hay benditas! Ya, ya traigo dos Yo traigo dos Pain Mets Es que las benditas ahí me sirven más, güey Que los Mets Yo me encargo Yo traigo tres Pipe Bombs, eh Yo traigo dos Ahí está Ah, me caí, güey Uy, aquí se armó un desmadrote, güey Sí, por eso me quiero subir otra vez ¡Contra el enemigo! ¡Auncad! ¡Nada, asustamos! Necesitaré esto ¡Uy, una escopeta de estas! ¡Una escopeta! ¡Así la quiero! ¡Hola, perro! ¡Échame de mano! ¡Ay! ¡Abre la puerta de desbordamiento! Aquí hay una Molotov ¿Por qué alguien la quiere agarrar? ¡Ay, yo no traigo! ¡Viene un gordo! ¡Y enojado! ¡Ah, curioso! ¡Ay, dejamos lana ahí, güey! ¡La estoy viendo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Hasta allá atrás, cabrón! ¿Qué es la forma de abrir esto? ¿Qué si voy a ir, güey, güey? ¿Pero es lana o otra cosa, güey? Ah, sí, ya vi que sí ¡Es lana, güey, güey! ¡Aguántala, Beto! ¡Aguántala, Beto! ¡No lo vais a abrir! ¡Me mata, cabrón! ¡Si la abre! ¡No es labra, dice! Ya, ya voy para allá Aquí Beto dejando todo el dinero tirado ¡Vámonos, abrenla, ya! He tenido peores ¡No! Güey, iban a llegar a un putero, güey Allá hay más cosillas, güey Allá bajito A ver, ahí veo mi primer pipe bomb Para que no estén jodiendo Cabrón van a verguizo Ahí aventé otra, ahí aventé otra pipe bomb Ahí hay una punzadora, güey A ver, bichi Bichi Beto me bajó de media vida, el cabrón A ver Un buen perro, si puedes Ah, sí subió ¿Viene un gordo? ¡Ay, joder! Pasámonos otra vez de la puerta, ¿no? Ahí dicen Ah Vámonos, pues Aguas con el gordo ¡Ay, no mames! ¡Hay un pipe bomb! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Uy! De aquí vienen un chingo también Vámonos, vámonos a la verga ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! Vámonos a la verga Vámonos Voy a dejar al Beto, no se viene el cabrón Ya está acá güey Ya me agarraron, ya me agarraron Ya, ya, cúrrele, cúrrele Métete güey Métete, métete Ay, casi me dejó Casi lo deja afuera el ojete Táquense los ojetes, mejor Ay, ay, ay Mami, está viendo mal el capítulo güey, qué pedo ¿Ya viste el último de The Boys o qué? Sí güey ¿Verdad que está pasadísimo de lanza? Está bien pasado de lanza güey, yo pensé que se le iban a pasar cogiendo güey Y sí Pero bien verguillados La verga güey Ah, Mr. Huasteco se fue güey No ¿Neta el Beto se fue? Sí güey, ahí me decían Ah, miren Juan Duque Back 4 Blood Ah Acto, acto, saca el coca de Y nos pusieron un random güey No puede ser cabrón Ah, vele güey Ah, no es un bot, no? Ah, no, sí, esperamos No, sí güey, chingado, si no es un cagadero, ese pendejo Oye, ¿estás con qué curarme? Creo que sí güey Ah, no, a ver, espérame un poquito de turno Ah, este güey, este güey ni elige No, este güey nos va a llevar a la miseria güey ¿Y si lo expulsamos? ¿Y si lo mato? No, 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 espérate, si se puede, si se puede, si se puede Ahí cierra no sé qué Denuncia ¿No lo puedes cruzar? O sea, lo puedo reportar, pero no lo puedo sacar güey Prega pinche Beto güey Nomás vino a A dejarnos un random Pues hay que salirnos Y hacemos otro desde aquí, creo que sí se puede, ¿no? Sí, de hecho, vámosle Ah, mejor, mejor, mejor Sí, sí, sí Sí, no, pinche Beto Va a quedar con los botes Un riesgo Pero aceptable dadas las circunstancias Eso podría resolver el problema del general Si, Jake ¿Y mejor un bot? Ah, sí, güey Es que voy a hacer otro build porque este no está tan chido Hay que ver esto Dije que podía ayudar A ver si puedo comprar más cartitas Creo que sí tengo lana Tengo poquito Ah, no Quise editar las cartas Velocidad al apuntar A ver, voy a hacer otro 50% de eficiencia en curación, muy bueno, ¿no? Ya tengo uno de esos También, si quieres poner uno Pero eso creo que nomás es sobre ti, ¿eh? Bueno Eso está bueno 200% de penetración de balas Suena bien Una buena penetración siempre se agradece, güey Por supuesto Ahí les va un 10% de más de capacidad de munición ¿Es para todo el team ese? Sí, es para todo el team Sacrificio inspirador para cuando tienen al bot Angelo No suba la vida Ah, huevo Cuando usas un accesorio médico El objetivo se cura 20 de salud Adicional Ah, pues me quito el ungüento Y mejor este tiene Mira, güey Ahorita que tenga lana Voy a comprar estas cartas, guachense Dice... 50% de velocidad de animación Cuando usas un accesorio médico También cura uno de tramo de objetivo Y mira, aquí hay otra Dice... Te cura... 15... 15 de salud 7 de daño por tramo Y recarga un 10% de munición Al iniciar cada nivel Está bien, también Están empezando a salir cartas bien placosas, güey Me pensé que hay que caer el chueco, güey A ver, antes ando viendo cuál otro pongo Como que no me convenció lo que tenía antes, güey Solamente ya estoy llenando por llenar Porque... No quiero dejar hueco ¿Qué significa más una vida extra? O sea, ¿otro intento? Creo que sí Creo que sí Ah, pues ya lo puse Ataque pesado Ataque pesado Ah, pero eso no está acá Ya está, yo creo que con esas Es el 3 ¿Cómo le cambio el nombre? No me acuerdo No me acuerdo Oye, ¿te uniste baldo o no va? No, no Es que estoy viendo las cartas Espera un momentito Nomás déjame quitar esta Las puedes ver acá, güey A ver, güey Uh, no te parece nada, perro Vete a la verga, güey Te hace raro, güey Que digas nada Pues acá las puedes ver, cabrón No mames, güey O sea, el chiste es mentarme la madre, güey Pues la neta sí, güey ¿Para qué te digo que no? Chales Ay, qué güey esto, güey Voy a quitar unas que no convienen tanto Voy a poner una que nos da 50% de velocidad de reanimación, bro Ah, mira, ya entendí lo que es una vida extra, güey Dice, cantidad Dice Cada vida extra aumenta el número de veces que puedes estar incapacitado sin morir, güey Esa es la vida extra No son los reintentos Yo de hecho la voy a quitar, güey, está de la verga Le voy a poner esa de Ve, nos va a dar ese efecto de equipo, güey, está chida 10% de vida adicional, 50% de velocidad de reanimación Y 10% de incapacidad reducida del trauma Ahí está perrona, güey Pues dicen cuándo, pues Ya estoy ¿Ya están? Ok, ya, vamos pues, otra vez Pádeno, güey Pádeno es Privada Al botangelo, por favor Pues a ver a quién nos ponen de bot, pero sí O cuando nos tiren, güey, ahora sí va a ser casi imposible, güey, de que no podamos revivir, güey Reviamos más rápido, les doy lo de salud, güey Pues madre Pues esta sí la pasamos ¿Juego? Bueno Y solo nos queda un intento, ¿cierto? Sí, güey, ya perdimos uno Creo que sí, güey Tenemos que pasar con esta... con este intento todo el acto, si no vamos a empezar desde el principio A ver, fíjense, hay una carta de corrupción que dice que por cada pila de... Dinero que recojamos, que dice como Warp Este... Players, Players, Damage, Resistance Hijo de su madre No manches, trataron un buen de Corruption Cards A ver, voy a ver si hay alguna Burn Card que pueda quemar No manches, por cada pila de dinero Nos quita... De resistencia al daño Ouch Es un chingo Y güey Híjole, se me hace que sí voy a agarrar este Y a fuerzas Usé una carta de las que puedes quemar Y me dio un LMG bien perron Es un riesgo, pero aceptable dadas las circunstancias Podría ser la hoja de oro Pero sin el arco iris para llegar allí No es para tanto, no lo es Ah, güey, no salieron los putos objetos de apoyo, güey La verga Quería aumentar la eficiencia de los... Esta chingadera si no salió ¿De las bombas y eso? No, de las otras, güey Hay que mejorar la eficiencia de las bombas también Ah, no es... No es eficiencia, nomás es... Un espacio, güey, chingo No, es un espacio, güey Por eso te digo que en la pasada si estaba la de... Mejorar los... Las curas, güey Y ahora ya no está, güey Me voy a guardar la lana, güey Me voy a comprar... El cargador de la escopeta para recargar más el chinga y ya, güey Eso me hace falta Vamos a terminar este trabajo Hola, buenas noches Ah, me hubieran dicho que iba a inventar, amo Solo un minuto Smitty perdió contacto con un grupo de exploradores en el área Bot, mamá O mamá bot Mamá bot Ah, eso no me ha... No me ha machido así, güey La mamá bot La mamá bot Ay, un gran bot Ay, flaco, flaco, flaco Ah, güey, qué diferencia Ah, vieja No mames la vieja Verguénsela, verguénsela haciendo los Pokémon Ah, verdad, puta Ah, verdad, puta Esa es la verga Qué pedo, ya corren más los zombies, nunca Nunca Yo como que siento que corro menos Qué güey se atraiga Me atravesé, sí, güey Sí, me di cuenta Igual lleventa este tanque, ¿no? Bueno No lo voy a llevar a nadie No lo voy a llevar a nadie El avión en el atasco debería tener todo lo que necesitamos Necesitaremos que nos recoja en este helicóptero Voy a aventar allá Ah, no Aguasega, vamos a el tanque, vamos a el tanque No Intente no morir en el proceso Aguasega, hay pájaros Pero con eso sí, güey Uno fuera No está ¡¿Qué?! Lo sabes No está en las armas moradas Espero que traigan una caja de balas, porque... No No Sí, acá en realidad hay balas, mi amor ¿Qué es eso? Ahí No me aparecieron a mi No mames, mamá, ¿dónde vas? Ay, pendeja Igual valdría la pena A espantar esos Porque ahí se ve que hay algo arriba Súbete por aquí, loco Ah, sí, de hecho sí, mira Aquí hay uno, eh Aquí hay uno Oigan, pero es dinero Ah, pero quitaste la carta, dices, ¿no? Ah, lo voy a agarrar, güey No pasa de que De hecho sí nos afectó, güey Vean esa madre Vean abajo a la izquierda, al lado de su nombre Sí nos está afectando Pero solo a mí, ¿no? Yo solo lo agarré No, a todos, todos los que agarraron, güey Nos van a pegar más, güey Ay, pero si lo aguantamos Tenemos un chingo de lana, loco No, me van a... Un chingo de paso me dieron Era de los putos evolucionados, güey De todas las putas corrupciones que tengo, cabrón La mamabot se bajó Ya que le vaya bien, güey La vieja Ah, valió, verga Alertó El memoncho alertó a una vieja No, güey, me llevaron por todos lados, ahora sí Está muerta, está muerta, está muerta Está muerta, pero viene una cantidad estúpida de gente No salió tan mal, güey, no salió tan mal Pude haber salido peor Puede haber sido peor A ver, creo que te puedo curar, güey Otra pila de lana Ah, ya no los agarres, güey Ah, valió verga Eh, güey, pero ve toda la nada que tenemos, cabrón Sí, pues no sé cuánto traigas tú, pero... Yo traigo dos mil bolas, güey Yo sin ciertos Yo sí gasté, porque sí dije No sé Hasta no es la primera vez que sucede este tipo de cosas, eh Sí, pero voy a mejorar, güey Voy a mejorar los objetos de curas, güey Cuando salga Sí, güey Escucharon los pajarillos Sí ¿Un brazo? ¿La cocho? Ah, qué pitazo me dio, güey Se me voy a curar, güey, ya Ahí están los cuervos, güey Si los quemas, en realidad no les pasa nada No alertan, güey Oye, hay una pinche carta corrupción que nos haga ir más putos lento Porque me siento bien lento, güey ¿Esta madre tendrá el arma? Verga, loco ¿Qué te digo? No, no, mames Me voy a agarrar todo Tengo menos seis, güey Me hacen un chingo de daño más, güey Me van a agarrar a putazos, güey Bien duro Vale, madre Pero mira Dos mil seiscientos, güey De lana, güey Soy rico, cabrón Aguas, acá hay otros cuervos, eh Sí, güey, no les peguen, güey Me van a meter una putiza, güey Vamos por acá No, güey, ni siquiera le... Ah, fuiste ¡Comes! Güey, yo ni siquiera le disparé Y yo, ah, fuiste tú Ah, fuiste tú No hay pedazos Hay una pipe bomb, sin modo Sí, güey, sí, sí Es la única que me quedaba No, puta puntadora de mierda Ahí hay un gordo arriba Sí, es mi nuevo amigo No, man, me está dando la madre No, me hagan todo la madre Ayuda No, pues cuál, espérate Tiro bomba Revive más rápido, eh Tengo la madre para revivir más rápido La primera es gratis Ah, no mames Sí se nota Sí, sí se revive más en chinga, eh Güey, yo me siento más lento, en serio No hay una pinche carta así ¿Qué tan atraso? ¡Es munición aquí! No mames, güey ¿Qué tal haber visto algo por ahí? Güey, me tientan, güey Ese güey ya los agarró ¿Cuánto tienes, güey, de corazoncito? Cuatro Yo tengo tres, güey Yo tengo seis Ay, y acá hay más Por allá No mames, y acá hay más Que suma, ya tengo ocho Güey, nos van a matar, güey Chingue su madre, diez, güey De un golpe nos van a vagar Aguas, aguas con esa pendejada Por allá Güey, voy bien perras, lento Veme, güey, veme Me pesan los bolsillos, bro De tanta larga que tengo Ah, es que sí traemos un chingo de bar Para mí Hay que meterle nitro Güey, literal ya vi por qué Ya que voy tan lento Literal suenan mis pinches Y es como putas monedas, güey Ah, cabrón, un vomitador atrás Yo creo que entre más rápido nos vayamos Mejor Güey, sí, güey Ve cómo voy de lento, cabrón Vámonos Voy un pinche lento Aguas, hay cuervos a la izquierda Ya que yo no voy por la izquierda Órale ¿Eren benditas de las chiquitas? Aguas, aguas con los cuervos No, yo no Un grandote, un placo, un placo Uy, están los cuervos ahí Cuidado Sí Vámonos ¿Qué me está dando? No sé, güey, pero vamos ya Por favor, voy bien lento Yo también Mira, acá hay más dinero en el carro este Aguas, no es por aquí No es por aquí, no es por aquí Sorry, sorry Y se me hace que tenemos que abrir esa puerta, güey Con alarma, güey, sí Órale Pues ya, güey A mal paso darle prisa, güey Vámonos, vámonos ¿Tienen pipe bomb? Una Me voy a curar, güey, me voy a curar No me van a matar Ya la tiré, ya la tiré, ya la tiré No mames Ese pendejo salió de esa mamada, güey Vamos a matar, qué pedo No, 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 no Ay, me mataron, güey Rívalo, rívalo, rívalo No, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, mi zapatio Está reviviendo el bot, está reviviendo el bot Es que sí vale la pena ahorita revivir, güey Revivimos sin chingas Bueno, ahí cuando pueda Bueno, mira, sirvió de que el memo se cayera, güey Me curé Qué cabrón, me revivió en un segundo Güey, de hecho, ni siquiera te toqué, güey Te estoy diciendo, güey Que revivimos sin chingas Que sí vale la pena Pues ámonos, pues Güey, güey, bien perras, lento Pero tengo tres mil de oro, cabrón Ahí hay un kit de vida Güey, güey, bien perras, lento Tú también, güey Sí, güey Güey, pero tenemos un chingo de lana, loco Más lana, más lana, más lana Órale, culo Es mayo, bros, es mayo, bros Es por las fueras putas monedas Yo voto que por los que van más lentos se curen, güey Híjole, pues eso me hubieras dicho antes de curarme yo No, pues aviéntatela tú Bueno Sí, güey ¿Qué pido con estos vergas? No traigo curas ya, güey Güey, pues te puedes gastar 400 monedas y te curas Güey, estoy bien No soy tan jodido Me falta muy poquita vida Nomás si traen benditas o algo, güey Aquí viene un gordo, un gordo, un gordo Y un brazo No, un brazo Estás llamando, bro Déjalo entrar, déjalo entrar Estás llamando Ya sé, ya sé, ya sé Te bajaste la mitad de la vida con eso, güey Por eso Oh, yo quiero otra pila, yo quiero otra pila de lana Oh, güey, ya párale, güey, nos van a matar No mames, por once, güey No sé qué es, pero lo voy a comprar Compré una pendejada Vámonos, güey, aquí hay un gordo No mames, hay un chingo de gente Aquí están Oh, manes ¿Pajar o no? No necesito esto, güey No, no, güey Ay, casi me matan Vamos a esperar a que nos cure tantito, ¿no? Sí, sí, sí Aquí hay un gordo, aquí hay un gordo No, 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 ya no, hay que revivirlo Dura veinte segundos nomás, güey, así que No mames, no puedo apuntar, ¿por qué no puedo apuntar? Se drabo, güey Ya gasté tantito a lana, ya voy más rápido, un poquitito más rápido Híjole, no puedo apuntar todo desde la cadera No puedo apuntar con esta arma desde la cadera, no Mira, desde... O sea, tengo que disparar desde... Por favor ¿Por qué no vamos a apuntar, si es cierto? Porque ya están bien jodidos, güey Estoy bien gordo, bro, de lana Ahí está el ShlQ, adelante, güey Espérate güey, aquí debe haber más lana Aquí hay una caja Veamos qué hay dentro No Yo quiero vendas, yo quiero vendas, yo quiero vendas No hay vendas Vámonos, ya traigo un buen de lana Traigo menos nueve, vámonos No, yo menos once pa Todos vamos bien lento Y güey, se me hace que aquí hay dentro Voy a poner una chinga güey No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Y son nest güey, valió madre Sí güey, vamos bien perras lento Güey, como que ya me arrepentí Estoy a punto de soltar el dinero güey Pero no lo puedes soltar, no te va a hacer ningún beneficio No sé güey ¿Le calamos? A ver déjame soltar el dinero aquí en la esquinita A ver qué pasa Ah sí güey, más rápido güey Sí güey, pero no, no, no güey Es un chingo de lana la que traigo güey Ay pinche bot Ah, ni de pedo lo suelto güey Vámonos, vámonos, vámonos Si le tiramos todo el dinero al bot güey que se lo lleve No, pues no lo vamos a poder recuperar güey Ah bueno, sí, sí, ya está Salió madre Corran, 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 corran ¿A dónde? No sé, a donde sé No ¿Dónde estás memo? Acá atrás, acá atrás Hijo de eso No, ya sí va a bailar camote güey Sí güey, no me arrepentí No sé, puede ser agarrador del dinero Pues buena, podemos Podemos revivir en chinga güey, así que Sí, revivimos A ver, aguanten, 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 aguanten Te ayudo, Doc Yo les doy a ellos, se están dando la bomba Ahí vienen por ti, ahí vienen por ti No, me agarraron güey, ya güey, ya valí verga Agarren mi dinero O sea, es que yo voy a tirar el dinero güey No, no, no güey, no, no, no No lo tienes güey, a la verga Son las utilidades del mes güey, no lo tienes Bueno, vamos rompiendo esa madre ya para irnos pues Vámonos ¿Ya agarraron mi lana? Yo no No salió nada güey Va a salir otra, va a salir otra Deja romper el otro Bueno, pues váyanse, váyanse, pues váyanse, váyanse Oh, flaco, 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 flaco Venganse aquí, venganse aquí conmigo, venganse aquí conmigo, venganse aquí conmigo Uy, no, están peleando güey Tengo un alambre de púas, tengo un alambre de púas Tomaron a mamá, aprovecha eso güey Tengo un alambre de púas aquí, cáiganle Mira, hemos dejado a mamá que se cayera güey Ahorita mamá aguanta No mames güey, la estoy viendo, le están metiendo una pocaquisa a lo que le sigue güey Creo que yo no puedo apuntar güey No hay pedo, no hay pedo Pásame tus balas nomás Muerto Güey, ahorita que mamá se muera güey Les va a llegar una cantidad tan pendeja de zombies güey ¿Quieres munición memo? Tengo caja Sí, pásamela, 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 ya no tengo nada Ahí está Voy por mamá Güey, vela güey, vela Que está en la pocaquisa que tiene güey Por favor ¡Ay! ¿Qué pasó? Explosión Nada güey, ya déjenla güey Nah, ya se me olvidó güey Llegan al refugio Ya, ya es para llegar al refugio ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, no sé Ah, está arriba, acá arriba Ya güey, lleguen al refugio ya Güey, es que no sé dónde está, no sé dónde está, no me lo marca Abajo, abajo, abajo Está abajo, está abajo, vente, vente No, me caí Memo, tengo que abrir la puerta ¡Ay, Dios, Memo! ¡Esto no! ¡No! ¡No, Memo! ¡No! ¡Hay un grandote güey, no! Güey, ¿dónde pitos están? ¡Ja, ja, ja, ja! Caí a un lado güey ¡No! ¡Corre güey, corre, métete! Güey, corre, métete a la mierda ¡Ah! ¡Pero sí tíralo! ¡No, no! ¡Está ahí luego, luego! ¡¿Por qué te tengo detrás?! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ay, güey! ¡Ay, la virga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo tira el liné! ¡No mames! ¡Qué cagadero! ¡No mames! ¡Qué desmadrisis! ¡No, por la puta lana güey! ¡Qué mamada güey! ¡Qué mamada güey! ¡Qué mamada güey! ¿Pero qué tal ahorita el barro? ¡No güey! Ya tengo que llegar con un chingo de barro ¡Pero ya no traigo armas güey! ¡Me lo voy a gastar en armas! ¡Uy! ¡Sí un chingo de barro! ¡1252! ¡Uy! ¡Vamos a tener como 3000, 4000 de lana güey! ¡Pues tú güey! ¡Es que tú agarraste a lo loco güey! ¡Por eso te mataron también güey! ¡Sí me metieron una pitiza güey! ¡Oh sí güey! ¡Que no mames güey! ¿Qué pedo con esa pinche carta toda fea? ¡La pinche carta de corrupción! ¡No güey! Además íbamos bien perras lentos ¡Sí güey! ¡Ja, ja, ja! Pensé que moría la verdad eh! Pensé que iba a morir ¡Sí güey! Yo dije y nomás llegué y de repente salió el grandote ¡No te pases! ¡Güey! Es que vi la cantidad de cartas de corrupción que tenemos ¡Por eso nos están poniendo una madriza güey! ¡Ah! ¡No perdí mis armas güey! ¡A huevo! ¿Dónde? ¿Dónde pitas está la cosa para comprar? ¡Güey! Necesito curarme ¡Es pase de apoyo de equipo güey! ¡Ahí está! ¡Vámonos de esas primeras güey! ¡Güey! ¡No hay botiquín güey! ¡Eh! ¡Esta escopeta está bien placosa! ¡Güey! Tú y las escopetas tienen un amor prohibido ¿no? ¡Güey! ¡Es que tengo la carta! ¡Güey! ¿Dices esa? ¡Sí! ¡Esa carta está bien poderosa güey! ¡Güey! ¡Pues si no mames! ¡Me da un chingo de vida adicional! ¡A ver! ¿Qué vamos a comprar? ¡Güey! ¡Hay que... ¡Ah! ¡Esto! ¡Necesitamos el de... ¡Necesitamos el de... ¡El de mejorar las granadas güey! ¡Porque los pipe bombs duran bien poquito güey! ¡Necesitamos mejorarlos güey! ¿Quién lo puede comprar? ¡Yo ya no tengo güey! ¡Yo ya no tengo güey! ¡Yo me lo gasté güey! ¡Hijo de su madre! ¡Ya lo compré! ¡Ya lo compré! ¡Pásenme dinero por unos pipe bombs! ¡Porque nos urgen! ¡A ver güey! ¡Pérame! ¡Primero lo primero! ¡Tengo... ¡Tengo esto! ¡Bueno si se alcanza con eso! ¡Ahí está! ¡Me alcanza para uno cabrón! ¡Ya es bueno! ¡Va a subir la vida aquí! ¡Disparando! ¡No! ¿Por qué abrieron la puerta? ¡No sé! ¡Fue mamá güey! ¡Fue mamá! ¡No! ¡Ella no puede abrirla! ¿Sí? ¡No! Sí, pero te voy a apurar ¡No ya no puedo abrirla! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Con casco güey! ¡Sigo sin poder apuntar! ¡Yo tampoco! ¡Ahí arriba hay una caja! Si ven alguna arma secundaria buena me dicen porque... todavía traigo una bien madreada ¡No! ¡Eh sabes! ¡Mеромas deилиzlando o no! ¡Cuidado! ¡A ver son dos! ¡Vamos bien eso! ¡Eh jajaja! ¡No mames! Si t必an bala, hur priorityle yo mismo Igual de fusil Sí, güey Traigo 300, güey Echalas Me caga no poder apuntar, güey A mí también, güey Gasto muchísimo Yo sí, güey, sin pedos Porque nada más nos afecta a nosotros, güey Agua, espérense, ese hay que darle todo el mismo tiempo Una, dos, tres Oigan, acá en el fondo del puente Que hay un chingo de cosas, güey Estoy viendo brillar ahí ¿Qué? ¿Desalta el bote? Ah, es que no podemos pasar, güey, todavía No podemos pasar Ah, no, sí podemos, sí podemos Ah, la verga, no No podemos Confirmado, no podemos, güey Viene, gordo, viene, gordo, viene, gordo Tiene, tiene puto casco No mames, es un gordo con casco Ey, güey, qué mamada Puto casco en la panza, güey, además, güey O sea, te los creía de los policías zombies Pero del gordo, qué Sí, güey Es por acá, güey Pero tenemos que bajar este puente, güey Y va a llamar a la horda, por lo que veo Simón ¿Lo bajo? Sí, lo bajo Déjame ver esa culata Baja, san madre, güey Messi Me sirve Me sirve Deja yo lo, deja de amarrar el bote Yo lo hago esto Voy a tardar un rato Cúbrame Ahí está Tanto, güey Así que tardaba más No tardé mejor que tardé mucho más Es que creo que me puse una carta De que los procesos no son más rápidos Ah, ya Hijo de tu madre, un flacu Sí, güey, está aquí el pendejo No se muere, güey Llevo como 30 balazos en el brazo Eso no iría a casar con mi queridísimo papá Si él fuera a la presa Vámonos Un millón de chingado Con dos putas dos lo hago Güey, pega bien duro esta escopeta Granadas ¿Dónde? Ya, ya agarré Ya los agarré Es que yo no tenía Bolsa de munición Tordidora Balas de esta madre Ey, aguas, con esa madre ¿Con qué? Tenemos que dispararle Tenemos que dispararle al mismo tiempo Oh, valió madre Ya, valió madre Ay, se desmayó con el escopetazo No, nos vamos Se desmayó, no Y con los 30 balazos que le metí en la cabeza también Ey, un flaco, un flaco Ay, güey, viene por atrás el pendejo Hay otro flaco Hay que dispararle una vez a ese güey Horda, entrante en 3 minutos Sí, viene ya Ay, estaban sentaditos Los desperté Aquí hay una RPK verde No mames Pinche gordo Aguas, aguas, aguas Ya, ya, ya El gordo ya quedó Recibes un punto menos de daño De todos los infectados Está medio chafa, güey Yo lo juteo, güey, de mis cartillas Mínima, alcanza Otro de esos Ya Terminemos con esto Está bien castroso que no puedo irnos junto Ah, ahí están los balazos Ahí están los balazos Hijo de su madre Es un chivaldo ¿Qué pasó? Desactivaste algo Ah, vete a la verga, güey Ahí va un pie bomb, ahí va un pie bomb, ya Sí, yo, qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué me está dando? Ah, eres tú, gt Yo estoy un poco escopetado ¿Qué me está dando ahora? No, mames Mamá, nos cargó la verga Ay, ayúdeme Yo se murió Estoy encerrado en la casa, güey Me aventaron un molotov Yo, yo fui Para que no se metieran Ay, perdón, Memo Está bien, está bien Mamá, le vale, verga Está esta pinche hacha, güey Y está mal Vámonos Me voy a llevar el hacha, güey Porque no está esta pistolita Que traigo ¿No hay para curar aquí? No No, mames, güey No hay ningún chilo que cura No manches, mamá Te metes en escopetas ¿Qué viene por allá atrás? Que viene por allá atrás ¡No, mames, salgan tú de aquí! ¡Ah, la viste! Sí, 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 sí Salga, él se salga No, mames Hay un paybomb, hay un paybomb Ahí me metieron una pichita No, mames, güey Esa cosa güey ¿Qué es eso? A la verga No madre me mando a chingar a mi madre ahora si Es el Shrek No ya Llevo la verga bro Llevo la verga bien Ah me lanzo Me va a matar me va a matar me va a matar Ah ma pinche Shrek vete para allá Esta metiendo una pitiza güey Güey me esta siguiendo Shrek Revivo mamá Revivo 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 Me van a matar me van a matar Estoy distrayendo a Shrek Ay no mames tiene rastreador su bola cabienta Güey mamá trae un arma bien OG este güey ¿Qué pasó? Osea el yo traigo a mamá y trae un arma bien OG este güey Osea el yo traigo a mamá y trae un arma Un arma bien OG este güey Si ven un distribuidor me dicen Eh se esta yendo pinche Shrek de mierda güey Ah que bueno que se juegue Dile culo Ah no mames no 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 Un flaco viene por mi ¿Aquí atrás? Ah si ya lo vi Neta si estan muy culeras esas armas Güey son armas grises güey literal Estas bien güey? No No la guarda Eh güey vayan a verga que pedo No la apuntadora No la apuntadora No No Ay puta Tienes que pegarle Y le metiste un putazote Güey me voy a quedar sin armas Y sin dinero pelota No mames y mira lo que había aquí No güey si ven un distribuidor me dicen güey porque Cúrate cúrate güey No pues ya ando bien que se cure el Charlie güey No si si el Charlie ajá No Ay viene el hogro güey Se enojaron güey se enojaron Charlie yo estoy me salía de aquí Estaban viendo la tele güey Ahí viene el hogro güey Por eso salve 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 No mames se metió un gordo y un flaco güey No estoy hundido estoy hundido estoy hundido Corran Llegó otra vez El chwerk El chwerk El flaco ahí viene Voy a rescatar a Hoffman Ah no creo poder Ah si soy yo No Me matan Me matan No ya me tiraron Mátalo mátalo Me llevo al gordo Huevo Le queda poquito Le queda poquito Si le estoy vistiendo los copetazos al perro Yo también le estoy dando balazos Ah me saco volando hacia el pinto Aprovecha aprovecha lo que nos prueba Ya se va a morir ya se va a morir ya se va a morir Ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta Oh man Si llego si llego si llego Si llego si llego Aguantalo Ah gracias Ah la bestia güey Que feo se puso este pedo Ya no tengo munición Ah yo tengo una bolsa de munición La tiro Espérate Ah tengo mis armas todavía Tenga Ahí va la munición eh Lluvia 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 Ya ando lleno ahora si Ah ya no hay para currerme va Vámonos ya no Vámonos ya no Vámonos ya no Vámonos para la verga ya Vámonos para la verga ya Vámonos para la verga Me guardo esto Aguas 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 ahi 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 Mataron a Shrek verdad Si ya Un disparo a la cabeza Alli esta el refugio Vámonos Vámonos No Corran Si 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 Ah se lo vio Vámonos trépense Mamá chicas no No hay pedo Eso no hay pedo Eso no hay pedo No mames wey Wey ya dije ah wey lo quiero esta casita Antes de meterme wey y de repente vi la alarma wey ya vale wey Eres madre cabron Wey sim Puto obro de ese de mierda wey Por que salio ahi wey Pues es que habia una carta de corrupción wey Yo la vi desde antes wey Un chase trick Un chase trick Y se mamo wey eh Jefe feroz eliminar Derrota al jefe y completa el nivel para obtener Un chase trick Y se mamo wey eh Jefe feroz eliminar Derrota al jefe y completa el nivel para obtener No mierda no mames wey Y no hay luz wey aparte Chingate eso No hay nada para curar nooo Puedes curar aqui en la cajita wey comprando Pero a ver A ver ahorita A mi me esta llevando el pituco Si wey bien duro A ver que hay aqui Pura porqueria wey No hay nada para curarme esta madre wey No hay nada para curarme esta madre wey Estaba de la verga esto wey Si wey ya no voy a comprar mas Vamonos Vamá bot Estamos listos Ya se fue Ah bueno Dame curarla wey Esta valiendo verga Gracias Ah ya A ustedes no los puedo curar wey Tienen bien poquita vida wey Pues por eso mismo nos deberias de curar nosotros ojete Nooo no nos puedo curar Pues tienen vida a Mira echate esa madre A ver a ver a ver A ver a ver Necesito un momento para curar esto Por aqui No mames wey vean lo que estoy viendo cabron Puto puro puto de muero Pues aquí espérselo una vez una vez Se dice que se albereste aqui arriba Vamos Vuela Si wey la puta carta corrupcion esa de no apuntar Es una mamada cabron Wey pero solamente ustedes no podian Yo si podia wey Ah me caí Yo lo se que pedo wey Alla hay unos pájaros eh Escucho un wey riéndose wey Soy yo pero de nervioso Mame Mame como vamos a pasar por ahi sin alertar los pinches pájaros No Mejor Pues wey nos valio verga Ah los puedes quemar Los puedes quemar Mira ahi les va Yo no tengo nada para Bueno no voy a aventar una pipe bomb para esos pendejos Si mira ya lo avente No se preocupen El bot Ahi esta Vieron Vale Ah por aqui podiamos wey xd Ah por aqui podiamos wey xd Es lo que te iba a decir Creo que si pasamos A la madre Un flaco Que pedo pinche flaco Que pedo pinche flaco Ahi esta Ahi va 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 a saltar va a saltar por el barco Te ríes oje que Fíjate riéndose pendejo de mierda Tiene imputado el barrio. No, 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 no. Vale con su puta madre la verga. Esta parte me caga. Ojalá y no hubieras nacido, güey. Un gordo, un gordo, un gordo, un gordo! ¡Ay! ¡Hora, perro! Perdón. Te perdono. ¿Y el gordo? Ya, vale, güey. Sí, güey. Ah, ¿ya? Sí, güey. ¡No! ¡No! ¡Mamis! ¿Por qué apeta de que es un bicho poderoso? Porque lo debe ser. ¡No! 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 ¡Ni modo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene tu padrino! ¡Ahí viene tu padrino! ¡Ahí viene tu padrino! ¡No mami! ¡Es que putiza me puso ese güey! ¡Ahí va otra! ¡Ahí va otra! ¡Aguas tiza! ¡Arraso, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡No podemos regresar más para atrás, güey! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Nos encerraron! ¡Qué descuido! ¡No podemos regresar para atrás, güey! ¡No podemos regresar para atrás, güey! ¡Nos chicos me tienen robado! ¡Nos podemos salir de aquí de chute! ¡No podemos matar, hermano! ¡No podemos matar, hermano! ¡Vámonos a la verga! ¡Wey! ¡Corre el que pueda, güey! ¡Ven! ¡A la verga! ¡No podemos salir tampoco! ¡Es lo que te digo! ¡Que no podemos salir! ¡Ay! ¡Perdón, güey! ¡Jajaja! ¡Pásenme balas! ¡Pásenme balas! ¡No! ¡Ya va ni madre! ¡Me sacó el hijo de puta! ¡No! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me sacó de la zona, hijo de puta! ¡A mí también, güey! ¡Ya valimos madre! ¡Me pere la yonga! ¡Me pere la yonga! ¿Estas no los puedo revivir ahí? O sea, nos tienes que sacar de aquí, güey, pero... ¡Yo ya valí pito, güey! ¡Gritale a tu abuela, hijo de tu puta madre! ¡No! ¡Ya me tiro este pendejo! ¡Gritale a tu abuela, perro! ¡Por ti! ¡Uno contra uno, culero! ¡Ay, ya valde madre! ¡No, no, no! ¡Era broma, cabrón! ¡Tengo un pequeño problema aquí! ¡Yo aguanto, bros! ¡Jajaja! 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 ¡A la bestia! ¡Estoy comiendo! ¡Eh, espérame! ¡Déjame meterme al ring, culero! ¡Jajaja! 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 ¡No, no tengo! ¡Cómo no! ¡Te estoy viendo que tienes, güey! ¡No tengo, pendejo! ¡No, no tienes! ¡Ah! ¡Son vendas! ¡No mames! ¡Tú sigue tirando! ¡Tú sigue tirando! ¡Ya! ¡Ya pasó de la mitad! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡No te subes, güey! ¡Ya! ¡Ya se va! ¡No, no se va! ¡Pélame la verga, pendejo! ¡Pélame la verga! ¡Cuírate, cuírate, cuírate! ¡No! 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 ¡Vaya madre! ¡Estoy aguantando lo mejor que puedo, güey! Güey, aguanté un chingo, cabrón! Un chingo de la anejo. ¡Ah! ¡Guило cabeza, güey! ¿Y desde dónde empezamos? No sé güey, tío. En teoría desde el... Es que ya ves que se divide como en puntitos. ¡Chimón! Del puntito inicial del... Ajá, del puntito inicial de ese... No, mames, este era el último, creo. ¡No! Era el penúltimo, loco. Pues miren, podemos hacer dos cosas. Podemos seguirle la misma dificultad o bajarla una, porque sí se está poniendo medio criminal el asunto. ¿Está en la más cabrona? No, esta es la segunda, güey. Imagínate la más cabrona. ¡No! Ah, güey, se pone... La onda que lo pasa en la más cabrona, no sé cómo le hace, güey. Ya sé, güey. Ahora sé qué pedo. Pues no sé, güey. Aquí todos somos. Va a haber la de las cartas rápido, güey. Nomás creo que aquí yo creo que lo voy a dejar, güey. ¿Te lo vas a dejar? Sí, güey. Me está doliendo la cabeza desde hace rato, güey. Pero aquí ando. No, pues ni pedo. Aquí le cortamos, pues. Sí, güey. Pero, verga, güey. Qué putiza nos dieron. Voy a comprar más cartas, güey. Porque este set de cartas que me está saliendo aquí... Son casi todos defectos de equipo, güey. Entonces yo creo que sí lo voy a meter. Velocidad de arrimación. Conoce un accesorio médico. También cura uno del trauma al objetivo. 50% de eficiencia de curación, güey. Pos cámara, cortamos stream. Ahí nos vemos. Cámara. Cámara, descansen. Nos vemos. No, pues no me voy a salir de aquí. No, 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 espérate, güey. No, no, espérate, güey. A ver. Limpiadores. Doc. Yo le voy a ir sacando. Voy a echar una partidita de Warzone. Dale. Cámara, perra. Cámara, nos vemos. Nos vemos mucho, chavos. Cuídense. Bye. Mala, chao. Amigos, vamos a dejar el stream por aquí. Espero que les haya gustado. Estuvo bastante bueno. Pero nada. Ahí nos vemos. Cuídense. Chao. 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 Gracias.